El mercado está al rojo vivo. Hola y buen día, soy Bernardo y esto es Creciendo Capital y hoy vamos a hablar de un tema que muchísimos inversionistas hemos estado esperando o que muchísimos inversionistas nos interesa. Se habla de que es la caída más grande de los últimos dos años en un día. O sea, este día que cayó alrededor de un 3% la bolsa en promedio, vemos diferentes factores muy interesantes que hay que revisar. Primero que nada, hay que entender de qué magnitud es esto. Muchos inversionistas principiantes se pueden asustar con caídas como estas, pero en realidad son un momento de oportunidad. Una caída de alrededor del 5% desde el viernes, ¿verdad? Entonces de viernes y lunes se suma alrededor de una caída del 5%, lo cual muchos sabrán que no es muy notorio, no es bastante. Las correcciones anuales son de alrededor de un 10%. Anualmente se ve una caída del punto más alto de alrededor de un 10%. Entonces hay que estar tranquilos, ¿verdad? Obviamente, estas correcciones son las que nosotros los inversionistas esperamos para poder tomar la oportunidad. Y sí, se están presentando muchas oportunidades, muchísimas cosas muy interesantes, pero seguimos teniendo un mercado que está valorado un poco por encima del mercado normal. ¿De qué estoy hablando? Pues miren, el mercado tiene un PER promedio anual y este año nos hemos encontrado alrededor de un PER de 25%, pero hoy caímos y estamos en un PER de alrededor del 24.32%, donde sigue habiendo muchísimas empresas sobrevaluadas y muchas empresas bien valuadas y algunas inclusive con descuentos. Muchísimos sectores de viajes y de este tipo de industrias turísticas están cayendo, lo cual hace muchas oportunidades en el mercado. Pero, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que siga cayendo la bolsa. Me gustaría que siga pasando esto. No sé qué vaya a pasar, pero veo posible una caída de un PER del 24.332% que estamos hoy hasta un 22% o 21% en el PER, lo cual sería muy interesante y traería muchísimas ofertas en el mercado. Ahora, ¿qué empresas se me están haciendo atractivas en este momento? Porque pues lo más importante es ver qué ofertas hay, ¿verdad? ¿Qué se está produciendo en el mercado? Muchas de las empresas que más me gustan están a buenos precios, como por ejemplo, Facebook. Facebook lo vemos alrededor de 200 dólares. Para mí, abajo de los 210 dólares compro Facebook. Obviamente agrego muy poco a mi posición, porque ya es mi posición, ya es la empresa que más tengo. Tengo alrededor de un 12% en Facebook de mi portafolio. Pero si llegase a caer por debajo de estos 200 dólares, la haría crecer hasta un 15%. Porque de verdad, abajo de los 200 dólares, Facebook se me hace una empresa con demasiado descuento. Una empresa que en los próximos 5 años, 200 dólares se me hace un preciazo. Los 133 dólares a los que está Disney hoy, se me hacen una buena oportunidad. Por debajo de los 140 Disney es atractivo para mí. Compro pocas, muy pocas acciones a esos precios. Pero si llegase a caer de los 130 dólares, si se pudiese llegar a los 125 dólares, que lo veo muy posible, por todo esto que se está produciendo, porque acaban de cerrar los dos parques que tienen en China, yo sinceramente invertiría más en Disney. Y eso que es una de mis posiciones más grandes. Ahora, en los 120 dólares vemos a Wynn Resorts, que ya he hablado de ellos en un video. Me gustan muchísimo sus dividendos. Son una empresa que invierto por allá, no solo por el crecimiento que tienen, sino también por los dividendos y por su capacidad en el mercado que tienen. Porque abarcan muchísimo el mercado de las apuestas en Las Vegas, en Macau, China. Y esto lo hace sumamente atractivo para mí. Entonces, de los 125 dólares para abajo, para mí es una compra. Pero si llegase a estar alrededor de los 110 dólares o 100 dólares, yo de verdad compraría mucho más, porque para mí sería una muy buena oferta. Por encima de los 120 dólares, entre los 120 y los 125 se me hace atractiva, pero para comprar un poco. A los 152 dólares vemos a 3M. 3M es una empresa que yo he estado comprando de los 160 dólares para abajo. Ya he estado casi tres veces en ese precio en los últimos meses. Y he estado creciendo mi posición poco a poco, porque es una empresa que no crece tanto. Y yo soy un inversionista de crecimiento. Entonces, de los 160 para abajo, a mí se me hace muy interesante por su dividendo también, que tiene un dividendo muy fuerte y tiene un equipo directivo muy bueno. Si llegasen a estar por debajo de los 150, que lo veo muy posible, de verdad incrementaría mucho mi posición. Y si llegasen a estar alrededor de los 130 dólares, entre los 130 y los 140 dólares, sería una posición que crecería mucho, porque tienen un muy buen dividendo, que lo dejaría a largo plazo, dejaría que siga creciendo el dividendo, y recibir este dinero, ¿verdad? Y por último, una de las empresas que estoy viendo es Uber. Uber está a 38 dólares, a 38.31 dólares. En estos momentos no estoy comprando, porque como hablé en mi video de Uber, fue una posición que hice alrededor de los 35 dólares. Entonces, de los 35 dólares para abajo, yo estuve compre y compre y compre Uber. Y ahora, pues, llegó a estar por los 41 dólares, inclusive 42 dólares. Pero en los 38 dólares se me empieza a ser atractiva de nuevo. Tal vez agregue alguna que otra acción, pero para que yo, y que me gustaría mucho, incremente mi posición en Uber, que es algo que quiero hacer, tendría que estar por debajo de los 37 dólares. Me gustaría empezar a incrementar mi posición en los 36 dólares. Y si llega a bajar de los 35 otra vez, me pongo a comprar más para hacerla una de mis posiciones más grandes. Porque Uber, de verdad, pues ya saben el agrado que le tengo, igual que a Facebook, ¿verdad? Son unas de mis empresas favoritas. Y pues Disney también. Pero Disney, como digo, pues todavía siento que le falta caer un poco más. Y sí estaré comprando un poco de acciones, pero ya es una posición muy grande para mí. Entonces, pues la voy a estar revisando. Todo esto que quiero que vean, no es para que se alarmen. Es para que tomen en consideración que mientras seamos inversionistas, el mercado debe de caer alrededor de un 10% anualmente. Y debemos de usar esto para aprovecharlo. Cuando va subiendo mucho el mercado, o se empieza a sobrevaluar, pues hay que vender posiciones. Hay que vender algunas posiciones que haga sentido vender, ¿verdad? Que ya veamos que están sobrevaluadas. Pero lo que quiero que entiendan es que no es una burbuja. No estamos en una burbuja. El PER de alrededor de 25%, claro que es alto. Hay muchas empresas sobrevaloreadas, pero no hay una burbuja. O sea, no se compara con lo del 2008, no se compara con lo del año 2000. Estamos en precios elevados, pero que creo que si llegamos a los 22 o 21 en el PER, pues nos vamos a nivelar y va a haber muchas ofertas en las empresas. Y pues va a ser muy beneficioso para todos nosotros, los inversionistas, que tengamos una visión a largo plazo, ¿verdad? Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cualquier información que tengan o lo que sea que vayan viendo en estos días, déjenlo en los comentarios. Con gusto les contesto y con gusto escucho sus opiniones, ya que esto solo es mi opinión. Y bueno, espero que tengan un gran día.